Bueno, les cuento, el caballo, el potro pez que estoy arrendando lo estaba corriendo ahora y resulta que metió la pata en un hueco, volvió y se hizo otro hueco acá en el torno entonces no lo volvió a correr más, ya este caballo o cualquier caballo que trabaje aquí en el torno yo no lo vuelvo a correr hasta que no arreglemos el hueco que hay ¿por qué razón? porque los accidentes pasan y hay que evitarlos entonces este caballo estuvo de buenas, que no pasó nada grave pero si yo lo sigo corriendo, me confío y lo sigo corriendo va a meter la pata en ese hueco y se va a porrear, un huequito que hay acá, este lado de acá ahorita lo muestro entonces lo sigo trabajando pero ya no lo puedo correr porque puede meter la pata ahí en ese hueco y puede haber un accidente y se me daña el potro por eso siempre es muy bueno uno pensar en que ellos se van a accidentar para uno prevenir los accidentes digamos si uno ve que de pronto corriendo él se puede golpear con algo, entonces para eso utilizamos el lazo del poste para que él no se abra tanto y no se accidente lo mismo con el torno mojado nos imaginamos en la mente que si le echamos mucha agua va a quedar muy liso y se va a deslizar y se va a dañar un tendón y se va a perder el caballo, va a quedar cojo entonces le echamos poquita agua entonces si pensamos siempre en los accidentes, los accidentes no pasan porque estamos prevenidos pero si nos confiamos los accidentes pasan y ahí es donde perdemos digamos por ejemplo cuando estamos arrendando si nosotros pensamos de que él va a corcoviar entonces estamos prevenidos para que él no corcove ¿corcoviar qué es? es que ellos empiezan a brincar como a bregar a tumbarlo a uno ellos clavan esta cabeza, la pegan contra el pecho y llegan a sacarlo a uno por encima, lo llaman corcoviar, brincando entonces cuando nosotros estamos arrendando les enseñamos a que suban ese cuello y suban esa cabeza con el fin de que no puedan corcoviar con el fin de que cuando hagan el intento de bajar la cabeza nosotros hoy mismo lo llamamos a que la suban entonces no le damos la oportunidad de que aprendan a corcoviar por eso muchos arrendadores de mulas cuando yo hablaba con ellos arrendaban las mulas destapadas y decían no es que la mula no se puede engatillar porque si la engatillamos corcovea y lo tumba uno y cuando hablamos de la palabra engatillar engatillar es que se adorne con la cabeza y el cuello que meta la puntica de la trompa pegada al pecho que quede prácticamente como un cisne eso le llamamos nosotros engatillar que se adorne con la cabeza entonces las mulas cuentan pues los viejos de que las mulas no podía uno meter en la cabeza o que engatillara o que adornara porque podría corcoviar y lo tumba uno o aprende a corcoviar entonces hay que estar siempre prevenido siempre prevenido siempre digamos cuando los potros los estamos arrendando y no queremos que se planten entonces nosotros empezamos a arrendarlos con madrino y utilizamos mucho madrino pero si nos confiamos si nos confiamos y empezamos a arrendarlos sin madrino el día de mañana se nos plantó y que tenemos que hacer nosotros empezar a pelear con él y más se nos va a plantar porque no hay otro animal que lo jale o sea no hay otro caballo que lo jale que lo amadrine que lo cabrestie entonces es mejor siempre prevenir prevenir, prevenir pensar en los accidentes para que los accidentes no pasen pero si uno se confía por eso es que los accidentes pasan porque uno se confía bueno el potro que estoy haciendo yo repitiéndole lo que le hemos enseñado todos los comandos que le hemos enseñado para poder comunicarme yo con él entonces sigo yo flexión en marcha y él sigue caminando flexión en marcha y él sigue caminando entonces mire que ya está cogiendo muy bien la idea porque no se detiene él sigue caminando entonces que pasa que las patas van a seguir hacia adelante van a seguir caminando no las va a abrir con el fin de plantarse de parar sino que va a seguir caminando entonces va a aprender a ser ajustado de las patas al ser el ajustado de las patas por lógica va a ser más elástico de las patas no va a ser patiabierto sino que va a ser ajustadito entonces por eso la flexión en marcha sirve mucho para que aprendan ajustarse de las patas para que puedan soltura y confianza en las patas vea y mire que todo lo que le enseñamos a un caballo que se lo enseñamos quieto se lo estamos enseñando caminando la herramienta lo mismo seguimos con las mismas herramientas porque no hay necesidad de meterle otras herramientas no ha habido necesidad estamos utilizando el bozal plano de cuero plano delgadito y una barbada plana de cuero y estas jáquimas que me gustan mucho a mi porque estas jáquimas son muy finas entonces si yo lo amarro y el se asusta no tiene forma de reventarme una jáquima de estas ahora estas jáquimas van sueltas van sueltas vea con el fin de que el no siente incomodidad que no lo talle hay jáquimas que se las ponen muy apretadas y el caballo ya de salida va incómodo la otra mire que no tiene tanta cosa encima puesta que los tiros que los retrancos que la la canastilla que si me entienden entre menos cosas le pongamos mejor para que el no se sienta tan fastidioso con tanta cosa encima a ver